En cuarta ronda de este Mutuo Madrid Open, Carlos Alcaraz va a tener como rival al mismo que tuvo el año pasado en la final, y al Lennar Strouf, lo cual te habla del nivel que va a tener Carlitos en esta cuarta ronda. Es verdad que ha tenido dos primeras rondas muy fáciles, ante Shevchenko y ante Savio Zviuch, no ha sido para nada exigido, pero para nada. Esto puede cambiar en esta cuarta ronda, porque Strouf, ya no solo porque jugó aquí la final el año pasado, y va a tener ganas de hacerlo bien, aparte yo creo que Madrid le viene muy bien a su tenis, sino porque Magic viene de ganar en Múnich, y eso al final son palabras mayores. Es un jugador que viene muy pero que muy en forma, Charles Lennar Strouf, y que además por condiciones y estilo de juego debería plantearle un partido más complicado al Caraz. Ya lo vimos en la final del año pasado, donde realmente le jugó de tú a tú, era la gran cenicienta del torneo Strouf, fue su... Incluso a pesar de que ya ha superado la treintena, para muchos fue un descubrimiento en cierto modo, porque Strouf era el típico jugador que en primeras y segundas rondas era un auténtico matagigante, capaz de ganar prácticamente a cualquiera, pero que igual que te firmaba esos partidazos, luego en una tercera y cuarta ronda se le hacía muy cuesta arriba, el poder consolidarse dentro de un torneo y mantenerse después de dar la gran sorpresa. En Madrid el año pasado brilló, este año viene en un gran estado de forma, en Monte Carlo ganó dos partidos ante jugadores duros, uno de ellos se va a Báez, en Múnich viene de ganar el torneo sin ceder ni un solo set, es su primer título ATP, que no deja de ser curioso, no perdió ni un solo set en Múnich, derrotando a jugadores como Eliassine, como Holger Rooney, como Taylor Fritz, y aquí en Madrid también está mostrando un nivel superlativo, tampoco se ha dejado sets dejando atrás a Jaume Munar y a Hugo Humbert. Un jugador muy ofensivo, al que le corre la pelota una barbaridad, que con el servicio puede ganar juegos casi sin despeinarse, y que la red se desenvuelve muy bien. Y ya lo vimos el año pasado en esa final del Mutomadri Open, donde vimos a un Struff muy aventurero yéndose a la red cada dos por tres, así puso muchas dificultades al carazo, o sea que yo creo que algo similar a José, muy parecido que Rapponer en juego en el partido contra Carlitos en octavos de final. El año pasado le ganó Carlitos en tres mangas, y siempre que ha jugado contra Carlos le ha ganado sets, siempre. Por ejemplo, jugó en la tercera ronda de Roland Garros en 2021, le ganó Struff en tres mangas, luego se volvieron a enfrentar en Wimbledon 2022, en primera ronda, donde al carazo necesitó de cinco mangas. Fue un partido apretadísimo. Es decir, es un jugador que le pone en muchos problemas. Es un jugador que, como tú has dicho, muy ofensivo, 1'93", pero que tiene un saque a una derecha que hace mucho daño, cubre, ya lo estoy diciendo, un tío muy grande, cubre mucho espacio, y es muy difícil de sobrepasar cuando sube a la red, ¿no? Un jugador que, por sus características, tú puedes pensar, bueno, este tío es más de pista dura, ¿no? Pista rápida, pero se desenvuelve muy bien en pistas de tierra batida. Como digo, viene de ganar en Múnich, y si te pones a mirar los títulos, es el único título que tiene, de hecho, en Múnich. Y aparte tiene final también en Madrid. O sea, que es un jugador que se le da bien la tierra batida. Vamos a poner sus claves encima de la mesa, y ahora debatimos sobre qué tipo de partido le puede hacer Struff. Yo creo que va a ir tres cuartos parecido a lo que hizo el año pasado, pero intentando que la moneda esta vez caiga de cara, no de cruz. Lo primero, subidas a la red, que haya 20, 25, 30 subidas en todo el partido, y no jugar desde el fondo. Él sabe que desde el fondo a Carlos Alcaraz no le puede plantar cara. Subir todo el rato, tanto desde el saque como desde el resto. O sea, Alcaraz que se prepara por un partido donde le van a subir todo el rato. Luego, apretar con el drive, siempre que tenga la ocasión de que Carlos le juegue con la derecha, que es uno de los golpes potentes que tiene Struff, jugársela con ese golpe, y ser un nivel ya, no será ofensivo, sino ultra ofensivo. O sea, que se lo juegue absolutamente todo. Para que pongan problemas a Carlos Alcaraz en todo momento. Si estaba buscando aquí las estadísticas del partido del año pasado, aquí los tengo. Lo que pasa es que es una pena que no muestre las estadísticas del saque y volea, de lo que hicieron el año pasado en Madrid. Sí, porque yo creo que de hecho te las puedo encontrar rápidamente, tal como te las busco, porque fue una auténtica pasada. La cantidad de veces que Janela Struff subió a la red contra Carlitos era un bombardeo constante de subidas, que yo creo que en cierto modo llegó a sorprender a Carlos, el ver a Struff tan agarrado, tan agazapado a la media pista. Porque ya es un poco no habitual en el circuito ver esto, y sin embargo, pues Janela fue una tras otra. Mira, lo estoy mirando aquí, Janela subió 57 veces a la red el año pasado en Madrid. 57 veces. Medio de 20%. Y ganó el 65% de los puntos de la red, que para enfrentar a Carlos Alcaraz es un muy buen porcentaje. Es un muy buen porcentaje. Y mucho saque y volea. También hizo Struff. Tiene un gran saque ya Lennar y tiene que plantear el partido desde cortar el ritmo todo lo que pueda Alcaraz. Además, a Alcaraz le estamos viendo que cada vez está tomando más temperatura con sus golpes. Cada vez está más cómodo y menos fallando desde el fondo de la pista. Está aprendiendo a incorporar todos los elementos de su tenis y no jugar solo en una velocidad, que es algo que siempre le pedíamos. Entonces, se hace aún más presente la necesidad para Janela de que el partido se mueva en el terreno de los puntos cortos, de que Carlos no tenga ritmo en sus golpes, de que le pilla desprevenido al resto. Para mí, creo que debe subir tanto con primero como con segundo. Como tú dices, tiene mucha envergadura. Cubre muy bien la red. Es un jugador que cubre bastante espacio. Entonces, por ahí tienen que ir un poco los tiros para Janela. Con el saque más uno, saque derecha, me voy a la red. Con el saque, o sea, con el resto, pues a lo mejor un cortadito que tire al Caraz hacia atrás y en el siguiente golpe me invierto derecha y vuelvo a subir a la red. Va a plantear el partido desde ser muy ofensivo y jugar a Carlos como pocos en el circuito pueden jugarle. Luego, para poder ejecutar esto, hay que tener un nivel de acierto altísimo. Esto no es fácil, esto es un planteamiento muy arriesgado, pero ya hemos visto que tanto Saibovic como Shevchenko se ahogaron en errores y no terminaron de apretar las clavijas de Carlos, sobre todo por la zona del drive, a Jan Lennart tienes que ver lo que ha pasado en los últimos dos partidos y decir yo sí que tengo que ser muy ofensivo, sí que tengo que apretar las clavijas a Carlos y no me puedo contentar con pasar bolas del fondo de la pista mientras él va jugando al ritmo que él quiere. Por ahí pasan las claves del partido de Jan Lennart. Al final hay que remarcar que cuando tú te enfrentas a un tenista que te está subiendo todo el rato a la red, que te volea, que te ocupa mucho espacio, que no te deja respirar, es muy difícil, porque es que es una táctica tan kamikaze que lo normal es que muchas veces también, pues por eso Struff le llevó a un quinto set en Wimbledon y el año pasado a tres mangas, es que es muy difícil. Mira, 34 puntos de Saki Bolea hizo Struff el año pasado en la final del Muto Madrid Open, ganó 22, o sea, igual que en los puntos en la red gana el 65% de los puntos, en los puntos en los que hizo directamente Saki Bolea también ganó el 65% de los puntos. Quizás si lo eleva al 70, 70 y pico, ese es el porcentaje que le falta para a lo mejor inclinar el partido a su balanza o tener más posibilidades de inclinar el partido a su lado de la balanza. Así que esas pueden ser las claves por las que pasa la victoria de Struff. Vamos ya con Carlitos, como digo, después de dos primeras rondas plácidas. Ya he dicho que no tiene ningún problema con el antebrazo, así que buenas noticias por ahí. La primera clave, estar muy atento al resto, porque como tú has dicho, 37, ¿no? Has dicho que son subidas a la red, Saki Red. O sea, 57 subidas en total, 34 Saki Bolea. Pues muy atento al resto. Teniendo en cuenta, sabiendo que te va a subir mucho a la red, estar muy fino, intentar... Cuando te están subiendo a la red, haciendo Saki Red todo el rato, intentar buscar los espacios, los pies, esos restos a los pies. Intentar poner en complicaciones para que la... Yo no buscaría, si fuese Carlos Caraz, no buscaría el winner de primeras, sino que buscaría una bola que incomode a Struff para que en el resto más uno tenga la opción de hacer el passing. Que es la segunda clave que hemos puesto, estar muy fino con el passing. Que no se obceque en... Me estás subiendo a la red, tengo que buscarle el hueco. No, no, no. Le restas a los pies o le restas para que se... Cocínatelo. Para que pegue una bola exigida y ya luego te quede la pelota más a huevo para pegar el passing. Y como tercera clave, tener variedad al servicio porque cuando él tenga que sacar, también Struff se lo va a jugar todo. Le va a atacar muchísimo a los restos. Estar variando un poco, que si el saque abierto, que si con Ki, que si en plano, que si a la T. Variarlo un poco para que Struff se pueda quedar desde el fondo, donde ahí Carlitos, en este caso Magic, va a ser superior. Hoy ha sido un espectáculo lo de Carlos Alcaraz con el saque. Ha sido el mejor día de Carlitos con el saque en mucho tiempo contra Saibos Butch. Sobre todo por la variedad que le hemos visto al saque. Que le ha buscado constantemente las cosquillas a Thiago con el saque con Kika abierto al revés. Que a Struff también le hace bastante daño. Porque al final todo lo que sea echar hacia atrás a Jarlenaar y a Struff es una buena noticia para Carlos. Mantenerlo fuera de la línea de fondo o de atacar la red. Pues con el saque puede darse mucho espacio y puede al final hacer sentir a Jarlenaar que va siempre con mucha presión en sus turnos de servicio. Porque no tiene ninguna posibilidad del resto. Que es lo que le ha hecho sentir hoy a Saibos Butch. O sea que el saque es muy importante. Y mientras sigue encontrando sesiones con la derecha y mientras sigue poniendo al 100% ese antebrazo se va a encontrar un guión de partidos muy diferente al que ha tenido en los últimos encuentros. Así que atento al resto como tú dices. Yo creo que al final Carlos quizás mañana es un buen día para echarte, para recular 2-3 metros por detrás de la línea de fondo para darte un poquito más de tiempo a la hora de recoger esa pelota de Struff que va a mandar saques muy potentes y restar con un poquito de altura o buscar algún angulito corto. Evidentemente si estás un poquito más lejos de la pista no te vas a chocar tanto con la bola y vas a tener la posibilidad de restar un poquito más cómodo. Quizás mañana por el perfil de jugador al que se enfrenta sea un buen día para que Carlos retroceda un poquito y busque una bola complicada para Struff en el resto como tú dices que le haga bolear en carrera o le haga bolear estirándose y no parado cuando esté él en la red ya y en el siguiente golpe te clavo el passing shot. O te intento buscar un globito. La manera digamos de que se juega más al gato y al ratón y no sea todo un clinic de saque derecha bolea saque bolea por parte de Struff. Si consigue a Carlos estar fino con ese resto al final yo creo que va a anular la gran ventaja de Struff y mañana es un día, José, para fijarte en cómo juega el rival y anularlo. Más que para tú empezar a gustarte con la derecha y buscar los golpes espectaculares y mostrar el plan. Es un día de adaptarte de ser camaleónico y anular a Struff porque ya no le va a pillar de nuevas este planteamiento como sí le pilló en la final del año pasado. Ahora ya sabe a lo que se puede enfrentar mañana. Pues ahora, amigos, vamos con... ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Con las predicciones! Con los porcentajes de victoria por uno y otro. Yo te voy a decir que gana Carlos pero que gana en tres. Visto lo visto en el historial entre los dos y lo complicado que le... A ver, tampoco es descartable que gane en dos pero por cómo juega la presión que te mete en Madrid que es el tema del servicio, evidentemente más porcentaje de Ises, más juegos al saque que se mantienen. Yo te diría que gana Carlos pero en tres. A ver, ¿qué me dices tú? Hombre, miramos el cara a cara en todos los partidos que han jugado Struff y Alcaraz, en los tres que han jugado y han jugado uno en 2021, otro en 2020, otro en 2023. O sea, que hemos visto la evolución de Alcaraz a través de los partidos con Struff. En todos le ha sacado el alemán un set, al menos, a Carlitos. Le hace sentir incómodo, le hace acelerarse, que mañana Carlos, por eso digo que es un día para cocinarlo a fuego lento porque Struff le va a invitar a acelerarse y ahí las cosas no suelen ir bien para Carlitos. A ver, yo sí que te compro lo del tema de los tres sets. Es verdad que íbamos también un poquito pues con calma en estos primeros dos partidos, conscientes de que quizás Shevchenko y Saibu les podían robar algún set y al final han sido demoliciones absolutas de Alcaraz. Igual mañana, no, el martes, igual el martes pasa lo mismo. Pero yo también me la voy a jugar con tres mangas por lo que tenemos en el cara a cara. Creo que va a acabar ganando Carlitos, que va a llegar más entero al final del partido, que en los momentos importantes se va a imponer, pero no me extrañaría que un set igualado se lo pueda llevar Struff mientras Carlos encuentra sensaciones y empieza a leerle un poco el tenis. Eso sí, yo creo que es favorito Carlos y esperemos que avance y que se pueda meter ya en cuarto de final porque sigue teniendo un torneo en el que puede ganar muchas sensaciones ya de cara a Romero Langarroos, sobre todo a Romero Langarroos. Al final del partido, el termómetro lo va a marcar el saque de Struff. Si mete mucho primero, estará más apretado posible tres mangas. Si tiene un 55 de primeros dentro, que se olvide y serían dos. Así que, amigos, ese es nuestro pronóstico, este es el análisis. Ahora es cuestión de que vosotros en comentarios nos dejéis qué pensáis si ganara Carlitos, y si en dos o en tres. Nos leemos. Amigo Maggi, como siempre, muchas gracias. Hasta pronto. Que la gente deje el me gusta para próximos análisis y dejad en comentarios cómo veis el partido. Chao, chao.